Se entra, cocina, las ventanas con mucha luz, puerta del baño, las ventanas con mucha luz, puerta del baño, las ventanas con mucha luz, puerta del baño, la patera del baño, las ventanas con mucha luz, puerta del baño, las ventanas con mucha luz, puerta del baño, las ventanas con mucha luz, Judas Islau,